¡Hola! Eduardo Godofredo, alias Celta, alias... no sé qué más tenés El turno Y lo tenemos aquí a nuestro pequeño amigo... ¡Trajes a Sabol! ¡Mate! Tenemos una serie de desafíos pelotudos, pelotudos en serio Que vamos a ver si lo podemos suscumpir Pero antes que nada, los invito a formar parte del Clan Muffin El único clan donde tenemos un gato llamado Pepi Y también... muchos amigos, somos 28 No tenemos un miembro de nuevo Pepi Es verdad, es que se fue, es que es como Dios, pero no, viste, o sea, algunas veces Y bueno, vamos a comenzar, como pueden ver aquí tengo mis cartas Vamos a hacer el primer desafío que es... ¡Duendes contra esqueletos! Oye, no te olvides, es tu línea Es tu línea ¡Duendes contra esqueletos! Como ven aquí tengo mi baraja, no pueden ver la de mi amigo El Tunas Pero él tiene todos huesitos, así que vamos a comenzar ¡Dejemos de hablar! Tunas Me haces los honores ¡Y va a comenzar! Hay un pequeño delay Ok, ahí va Bueno, la cosa es... Acumular gente Lo suficiente y con... ¡Eh, hijos de tu puta madre! ¿Qué mandó? Mandó al globo de una Pero eso no, eso no está permitido Eso no es legal ¡Maldito! ¡Maldito! No estaba en el trato Mirá lo... Mirá, qué hijo de... Ya me ganó ¡No! Mirá ¡Sos un puto! ¡Maldito! ¡Maldición, Jimmy! Eso no estaba en el trato ¡Ya me ganó! ¡Aaah! ¡Qué injustita, hijo! ¡Qué pendejo! Las cosas eran los huesos ¡Tranqui, puto de mierda! Y bueno, luego de que este hijo de su buena madre me traicionó Vamos a hacer otra Pero esta vez con gigantes Como ven, aquí están todos los gigantes Eh, va a ser una épica batalla de titanes Como diría mi amigo Mate Así que... Haz los honores, Fredo Godofredo ¡Comienza! La batalla de titanes y de gigantes Hijo de tu pinche madre No, mamá, me lo tengo nada ¡Jajaja! ¡Uno, ya valí! ¡Como, Peca! Entonces este se lo tiene que descargar ¡Aaah! ¡Jabalí! ¡Jabalí! ¡Al menos que... ¡Booma! ¡Noooo! ¡Qué maldito! ¡Eso sí es traición! Se lo cargó en un 2x3 ¿Eso es yo? ¡Aca se ilumina más! ¡Noooo! ¡Ni siquiera llegó a tocar! Se ilumina, ¿viste? Y empieza a hacer... ¡Wooop! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Complea! ¡Homplea, ya! ¡Soroy esto! ¡Eso es suerte! ¡Ni siquiera! ¡Soroy esto! ¡No me dejás pasar! ¡Aah! ¡No me dejás pasar! ¡Ya valí! ¡No! ¡Ya valí! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Estuvo cerca ¡No! Tenía bastardo, pero no me bastardo Vos tenías un cohete No te lo puedo matar Voy a donar cartas Una Dos Tres Y cuatro ¡Estoy a 57 puntos! ¡Nivel 8 la madre! No creo que llegue ahí, pero bueno Ahora vamos a hacer el último desafío de todos Las ballestas locas contra La horda de huesos ¡Por la horda! Este también es huesito Y van a andarse Contra Un... Una ballesta ¡No! Si se puede ¡Vamos! ¡Fredo con Alfredo! En el pozo de huesos En el pozo de huesos Hay un mirón ¡Nivel 8 la madre! El 19 El 19 ¡Andal! ¡Hele! El 19 El 19 El 19 Tiene que juntar, Iban. Ahí está, Iban. No pueden encontrar el poder. No, no, no. Vamos, huesito grande. Vamos, huesito grande. Se lo está llevando. Se lo lleva. Vamos, va a morir. No mames. Ahí va el hueso grande. No. Si. Huesito U. Me está destruyendo el link, se pasa. No me di cuenta. No me di cuenta. Pensé que se iba bien al medio. Se fue para el cuarto. No me di cuenta. Porque cada cada no sale mal. Ya está. Los huesitos, los huesitos, los huesitos. Ahí va. Ya está. Boom. Ganaron los huesos. Por un momento pensé que me ibas a ganar. Pero dije no, el hueso gigante debe atacar. Ya está peleando. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Me divertí mucho con los desafíos. Chicos recuerden, no confíen en sus amigos. Porque son bien hijos de puta. Te ponen un gol. Eso es todo por hoy. Come frutas y verduras. Comparte el video. Únete al Clan Muffin. El único lugar donde tenemos un gato pepi que ahora no está. Pero es como dios porque está y no está. Viste al mismo tiempo. Es como jesús. Abajo les estoy dejando el link de mi página de Facebook. Se suscriben. Entran también en Twitter. Próximamente otro video de Clash con pendejada más grande. Tengo que conseguir cartas porque viene el desafío de fuego contra hielo. Solo hace falta tener las cartas. Pero algún día vendrán. Eso es todo chicos. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Ah si, gran saludo a Nicolás Zelaya creo que se llamaba. Bueno vos pibe. Vos pibe que alguna vez se me manda saludos. A Rodmaster. Y a todos. No me acuerdo del nombre. No me acuerdo. Pero a todos los que me abran por ahí por el Facebook. Saludos a todos. Ellos sabrán cuáles son. Ellos sabrán. Ustedes saben. Yo les dije que les iba a mandar saludos. Así que para ustedes van. Y eso es todo chicos. Nos vemos. Estuvia. Nada de llegar al nivel 8. Nada. ¡Suscríbete al canal!